Imágenes de Monday Night Football. Como tu club América, los Chargers. Este es el año, este es el bueno. ¡Vamos! ¡A huevo! Y... No, son los aficionados de México. Para el partido de esta noche contra Alemania, Hércules. No seas odioso, ¿dónde quedó tu guate? Ahí está tu guate. ¡Haters gonna hate! Esto es Ahora o Nunca. Bienvenidos, Hércules. Muchísimas gracias por dejarme estar en su casa. Para mí es un honor compartir la pantalla. Con el goleador, ¿cómo le va, Hércules? Muy bien, mi hermano. Todo tranquilo por estos rumbos. Esperando con ansias. Que es México contra Alemania. Revancha de la Copa del Mundo 2018. Y Estados Unidos contra Ghana. Y si ustedes saben la historia de Estados Unidos, Ghana, un rival... ¡Sumamente complicado! Sí, sí. Solo le voy a decir algo. El partido de esta noche entre Alemania y México no es revancha. Para que sea revancha, se tienen que volver a ver las caras en una Copa del Mundo. Estamos claros, Hércules, ¿no? Claro, dile eso a los alemanes. A ver cómo tratan el partido. No, no. Estoy convencido de que lo van a tomar con mucha seriedad. Pero un amistoso nunca puede estar a la altura de un partido de una Copa del Mundo. Más adelante, ¿apuestas o pasas? Más adelante también vamos a sumar a Mauricio y May. Cuando la producción me diga, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Mauricio y May. Hércules, pero arranquemos nosotros entonces. ¿Mito o realidad? ¿Dejar a Memo Ochoa de titular contra Alemania es desperdiciar una oportunidad? O sea, yo sigo sin entender lo de Guillermo Ochoa y la selección mexicana, mi querido José del Valle. ¿Cómo es que convocan a cuatro porteros? Y va a jugar otra vez Guillermo Ochoa esta noche. Es increíble. O sea, me están diciendo que Guillermo Ochoa a sus 42 años de edad va a ser mejor opción que un Malagón, que un Julio González, que un Acevedo que ya tiene la alta médica. No lo entiendo, no lo comparto. Creo que es un gran error. Sí, sí, tengo que coincidir en un ratito. Vamos a opinar ahora. Le damos la bienvenida a Mauricio y May por contrato en Ahora o Nunca tiene que estar un Mauricio. Hoy, afortunadamente, está Mauricio el Bueno. Mauricio, con el abrazo a la distancia. ¿Mito o realidad? ¿Dejar a Memo Ochoa de titular contra Alemania es una oportunidad desperdiciada para Jimmy Lozano? No, mito, mito. Con José del Valle hoy no hay un portero mejor que Guillermo Ochoa. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, perfectamente. Mito, mito. No hay mejor portero por hoy que Guillermo Ochoa. Alcanzo a ver a lo lejos. Aquí atrás, justo atrás mío, está parado el tráfico y estuvo parado el autobús. No distinguí todavía, sea de Alemania o de México, más de cinco minutos. Finalmente ya están bajando, están dando la vuelta y en cualquier momento van a pasar atrás mío. Tengo confirmado el once del equipo mexicano, algo muy similar a lo que veníamos platicando, con Ochoa en el arco, con Vázquez y Montes en la central, con Gallardo por izquierda y Jorge Sánchez por derecha. En medio campo con Edson Álvarez, sí juega Chiquito Sánchez y sí juega Luis Romo. El descartado por Jaime Lozano fue Luis Chávez. Adelante Antuna, Chucky y Santi Jiménez. En cuanto puedan lograr salir de este tremendo tráfico para llegar a este escenario, bueno, pues entonces vamos a ver cómo aparecen las elecciones justo atrás mío. Mau, también están, todavía están jugando béisbol, es octubre, los Phillies están jugando ahí muy cerca también, por eso tanto tráfico. Claro, está colapsada la ciudad goleador, 120 mil personas esperan en este complejo deportivo, no solamente juegan los Phillies, también juegan los Flyers y además la selección mexicana en este estadio de las Águilas de Filadelfia. La afición prácticamente ha abarrotado los estacionamientos del complejo deportivo y todo, todo está puesto entonces por lo menos para que en el Lincoln Financial Field veamos un buen espectáculo entregado por mexicanos y alemanes. Me gusta la alineación de Jimmy Lozano por varios motivos, porque para él Romo es un titular indiscutido, fue una pieza muy importante en Copa Oro. Hoy vamos a ver a un México reactivo tratando, tratando de jugar en transiciones, por eso Uriel Azul va a ser importante. Les van a abrir la puerta, José, les van a abrir la puerta, aquí están ya, aquí están ya llegando, les van a abrir la puerta, ahí viene una patrulla adelante, no sé si inclusive vienen las dos selecciones juntas. Les van a abrir la puerta en este momento, la patrulla que trata de abrirle camino al autobús en cuanto pueda distinguir de quién es el primer autobús, bueno pues se los diré, les están moviendo las vallas, yo no sé por qué no las habían movido antes. Van llegando tarde, no, van llegando tarde, estamos a la venta. Sí, claro, 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 pero es que es que Filadelfia está colapsada, goleador, está colapsada esta ciudad. Me parece que el primer autobús es de la selección de Alemania, eh. No, otra vez Alemania primero, no puede ser. Vienen los dos autobuses, voy a tratar de moverme un poquito más para acá hasta donde me dé el cable del micrófono, hasta aquí llego, a ver, les van a abrir la segunda puerta, ahí cuando doble tantito el autobús. Televisión en vivo, esto es Ahora o Nunca, México-Alemania llegando al estadio donde en un ratito se enfrentan, Hércules quiere reaccionar a la alineación que ya nos adelantó Mauricio Imai, Santi Jiménez titular. Bueno, por fin, eh, hay parte de mí que, que se siente mal por Santi, por, por un lado, qué gran oportunidad mostrarse contra Alemania, pero por otro lado, si no le va bien van a decir, ves, tu oportunidad y no la aprovechaste y es Alemania y otros contra Gana, otros contra, eh, qué sé yo, Honduras, eh, Haití, etcétera, etcétera, solamente va a ser su tercer partido iniciado bajo Jimmy Lozano. Sí, totalmente. El primer autobús, el primer autobús era del equipo mexicano, José, confirmado ya, el primer autobús del equipo mexicano, el de atrás era la selección de Alemania y después venían los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, han viajado muchos directivos a Filadelfia, hoy aquí está el comisionado Juan Carlos Rodríguez, está el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, está también el director deportivo de la selección, mayor Duilio Davino, está la plana mayor a nivel directivo para ser testigos de lo que será este compromiso entre la selección mexicana y la de Alemania. Hace unos minutos estaba fuera del vestidor, ya los sutileros tienen todo listo en el vestuario del equipo mexicano, estaba nada más esperando que llegara el equipo y en cualquier momento nada más que ingresen al vestidor, algunos futbolistas tienen la costumbre de salir a caminar la cancha antes de cambiarse y después regresar al vestidor, cambiarse para salir a hacer los ejercicios precompetitivos, hoy por cómo está el clima seguramente muchos de ellos con camiseta térmica abajo de la oficial. Quiero que abordemos en profundidad ese tema que ya proponía Hércules, Santi Jiménez versus Raúl Alonso Jiménez. Antes compañeros, repasemos lo que declaró Luis García, una voz autorizada, el goleador de la América, del Atlético de Madrid, goleador de la selección mexicana de fútbol en aquel mundial de 1994. Luis García dice, en estos momentos Raúl es más que Santiago Jiménez, hay que tomar en cuenta el nivel de la liga en la que juegan, Hércules, mito o realidad, Santi Jiménez claramente es el mejor delantero mexicano de la actualidad. Es una realidad y a Luis García le pregunto, ok, perfecto, ya no es titular Raúl Jiménez con el Fulham, el Fulham va sufriendo, no anota gol y a falta de ese gol ha salido de la alineación, tiene cero goles, ah, es que Raúl Jiménez también habilita, juega para crear ofensiva, volumen de juego, es habilitador, cero asistencias, también el de mejor momento y nada contra Raúl Jiménez es Santi Jiménez, Santi Jiménez es el que está en su mejor momento, 12 goles en 8 partidos, Santi Jiménez es el mexicano a la boca de todo el mundo hoy en día, Raúl Jiménez, qué linda historia sería que retome su nivel con el Fulham, que retome su nivel con la selección mexicana, sí, pero Raúl Jiménez va a tener 35 años de edad en el próximo mundial, creo que es el momento de Santi, claro. Mauricio y May, mito o realidad? A ver, yo estoy, yo estoy con lo que dice Hércules, si bien es cierto, reconozco que Raúl Alonso Jiménez cada vez está mejor físicamente, inclusive el otro día platicando con alguien de selección nacional le decía, lo veo hasta mejor físicamente en el sentido de menos grasa y más fibra muscular y me decían, sí, por supuesto, tiene mucho más masa muscular hoy por hoy Raúl Alonso Jiménez y cada vez se le ve mejor, pero el que vive el momento es Santi y si aquí hay alguien que nos puede confirmar que hay una posición en un equipo de fútbol que es de momentos es la del centro delantero, oye, oye, oye a Santi le caen las pelotas y esas pelotas terminan en gol y cuando el cuando el delantero esté enrachado así es. José, ¿le puede preguntar algo? A ver, sí, por su Hércules, este es su programa hermano, adelante. José, yo creo que estamos ambos en el mismo pensamiento aquí, si hay alguien en el mundo de televisión, en el mundo de lo que es el reportaje que puede tener un futuro más allá de televisión, en el fútbol como directivo es Mauricio Imay, Mauricio Imay, ¿le falta proyecto a esta selección mexicana? Porque veo a esta selección mexicana que está concentrado en Guillermo Ochoa que va a tener 42 años en el mundial, Raúl Jiménez que va a tener 35 años en el mundial, Henry Martín 33, los porteros suplentes también van a tener 33, 34, 35 años de edad, ¿le falta proyección? ¿le falta un proyecto? Primero, agradezco tus palabras goleador y espero que ayuden para cumplir mi sueño y segundo, a ver, yo no voy a decir que le falta proyecto a la selección mexicana porque la selección mexicana tampoco está hoy por hoy para tener a alguien mejor que Guillermo Ochoa, por lo que me digas, pero es más que le falte proyecto al fútbol mexicano, a los equipos. Preguntémonos por qué no han surgido más porteros de la calidad o de mejor calidad que Ochoa, preguntémonos por qué no han surgido mejores delanteros de la calidad o de mejor calidad de Raúl Alonso Jiménez, preguntémonos por qué hace falta desde hace tantos años un futbolista como Cuauhtémoc Blanco, eso yo no creo que sea por falta de un proyecto en selección nacional, eso yo creo que es por falta de un proyecto y de trabajo en fuerzas inferiores de los equipos del fútbol mexicano. Sí, 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 el por qué lo tenemos claro, ¿no? Una liga MX donde los que marcan la diferencia son los extranjeros, donde hay extranjeros en abundancia, donde no se trabaja bien con fuerzas básicas, donde al futbolista mexicano no se le consolida en primera división, donde al futbolista mexicano le cuesta emigrar. El otro día, Hércules, Mauricio, en este programa nos explicaba claramente todos los caminos que tiene el estadounidense para irse a Europa, tiene la MLS, tiene el fútbol colegial, tiene una segunda división, tiene las academias, México nada más tiene la liga MX y en esa liga el futbolista mexicano tiene pocas oportunidades. Claro, pero no pongamos como pretexto ese que para mí ya está muy trillado del extranjero. No, no es un pretexto, es una realidad. ¿Y por qué Martín Barragán, después de tantas oportunidades, no se hizo de un mejor lugar? ¿Por la cantidad de extranjeros o por la falta de calidad? Pero es que son las dos cosas, no es una cosa o la otra. Tenemos que poner en la balanza la formación, el trabajo en fuerzas básicas. Es una preparación integral, Mauricio. Preocupémonos primero por eso, José. Preocupémonos antes de culpar o antes de tratar de justificar con el tema de la cantidad de extranjeros, preocupémonos primero por que surjan por producir más futbolistas y de mejor calidad. O sea, más extranjeros tapan la salida de más mexicanos. A ver, a ver, ¿cuántos extranjeros había en el América de Raúl Alonso Jiménez? ¿Y por qué Raúl sí salió? Estás hablando de la excepción a la regla. Pero usted nos habla de la excepción a la regla. Pero, ¿por qué la excepción a la regla? Por lo mal que se trabaja abajo, en fuerzas inferiores. Bueno, ahora déjenme hacer nuestra pregunta. ¿Por qué Oribe Peralta despunta hasta los 26, 27 años? Inmigró al fútbol europeo e hizo una gran carrera, no cualquiera. Por eso digo. Ahí les va otro ejemplo. Que hasta selección llegó, ¿eh? Roberto de la Rosa. ¿Qué ha pasado con Roberto de la Rosa? No, no, pero ¿por qué llegó a selección? Eso es diferente, Mau. Por la falta de mexicanos de nivel. Por eso llegó a la selección. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Pero va con la mano de lo que dice José. Y nosotros le estamos explicando el por qué. ¿Cómo? Hablaron los dos. Ya parece que estoy en otro programa. Hablaron los dos al mismo tiempo y no le entendía a nadie. Dele, Hércules. No, digo, va de la mano de lo que está diciendo José. Te está dando la razón. Que falta el proyecto de fuerzas básicas. Pero para lograr, curaudarse de ese proyecto de fuerzas básicas, ayudaría mucho si hay menos extranjeros. Tenemos que seguir con el siguiente tema, Hércules. Hércules, Mauricio. A ver, ¿qué es más probable? Esta está muy buena. ¿Qué es más probable esta noche? ¿Una goleada de Alemania sobre México o una goleada de Estados Unidos contra Gana? Arrancamos con usted, Hércules. Yo sí creo por el talento o una goleada de Alemania sobre México. Y eso también habla del talento de Estados Unidos. Yo sí creo que Gana es un rival muy complicado para la selección de Estados Unidos. Se han enfrentado en tres mundiales dos veces. Los mandan a casa. Es una selección que se le puede complicar muchísimo. Y por lo mostrado contra México, sin duda vamos a ver un Gana. Espero mucho mejor. Porque sí decepcionó mucho. Creo que vamos a ver Iñaki, Williams esta tarde. Creo que la selección de Estados Unidos va a tener un juego mucho más complejo de lo que esperamos. Mauricio, hay misma pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Goleada de Alemania sobre México o goleada de Estados Unidos sobre Gana? No, para mí es más probable la goleada de la selección de Alemania sobre México. Me da pena decirlo, pero es más probable eso. Yo encuentro mayor distancia hoy por hoy, mayor diferencia entre lo que es Alemania y México que lo que es Estados Unidos si Gana. En eso me baso. En la realidad que vive cada una de las selecciones. Tengo que disentir con mis compañeros. Ustedes dos saben muchísimo de fútbol, pero en esta pregunta concreta están en el lado incorrecto, compañeros. A ver, Gana es una selección africana. Salvo Marruecos en el pasado mundial, ¿cuándo una selección africana realmente nos ha sorprendido? La selección de Gana que vi contra México me decepcionó. Una cosa es tener buenos futbolistas como Thomas Partey y otra cosa es tener un buen equipo colectivo. Y Hércules, le voy a decir algo. Alemania, si ustedes me están hablando de lo que puede ser Alemania, este equipo hoy va a tener su segundo partido con Julian Nagelsmann. Seguramente va a ser algunas rotaciones. Los futbolistas de Alemania ya están pensando en el fin de semana, donde van a enfrentar partidos oficiales contra clubes de élite. Por eso veo más probable una goleada de Estados Unidos sobre Gana. Ojo, ojo, esta selección de Gana, la misma selección de Gana 2010, me eliminó. Ahí está nuestra ronda de 16, los eliminan, van a los cuartos de finales. Estaban la mano de Luis Suárez, un penal anotado de ir a la semifinal. O sea, fue un gran equipo también. ¿Usted, Mauricio, cómo lo ve? No, no, yo difiero porque también me venía a la cabeza la selección de Nigeria hace tiempo, la selección de Camerún. No sé si te referías a tiempos recientes, pero selecciones africanas que marcaran diferencias, sí. Yo creo que sí podemos encontrar varias a lo largo de la historia. No, pero a ver, si hablamos de selecciones africanas, el techo siempre ha sido el de México, el famoso quinto partido, hasta que Marruecos lo rompió, ¿no? En semifinales el año pasado. ¿Qué otra selección africana ustedes recuerdan en semifinales de una Copa del Mundo o qué? Pero llegó Gana al quinto partido, te acabo de decir. Claro, sí. Bueno, perfecto, pero Estados Unidos también llegó al quinto partido y Estados Unidos y México están en un nivel similar. O sea, no me hablen como que las selecciones de África son la nueva potencia, ¿no? No lo son. No, pero tampoco nadie está diciendo que sea la nueva potencia. A mí me sorprende, me sorprende cómo ustedes hoy esperan que Alemania le pase por encima a México y termine guayando al picolor de Jimmy Lutano. Nadie está esperando eso. Nadie está esperando eso. Mauricio May, lo vamos a despedir. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, Mauricio May. Igualmente. Abrazo fuerte, abrazo, abrazo. Un poquito al estilo Nagelsmann, ¿eh? Abrazo. Qué facha. Sí, sí, sí. Nosotros con Hércules Gómez vamos a seguir con apuestas o pasas. Hércules Gómez. Esa está buena. Gol de Santiago Jiménez. Más doscientos sesenta. Apuesta o pasa. Ay, caray. Paga muy bien. Más doscientos sesenta. José del Valle. Paga bastante bien. Pero hay que preguntarnos por qué paga tan bien. Porque será poco probable en los ojos de los buquis, de los casinos. Pero no importa. Yo sí voy a apostar. Porque creo que es el momento de Santiago Jiménez. Santi Jiménez hace unas cosas muy bien. Se mueve bastante bien afuera y dentro del área. Si México hoy le va a hacer daño a Alemania, va a ser en transiciones de contragolpe, un contraataque. Donde por de repente, por momentos, le puede hacer un poco de daño a la selección de Estados Unidos a este equipo alemán. Rudiger y Hamels no tienen las piernas para seguir un Santi Jiménez. No van a tener mucho el balón. La selección mexicana. Por ahí, uno o dos transiciones de gol. Donde pueden hacer peligro. Yo sí creo que si hay donde hacerles daño, puede ser ahí. Y Santi Jiménez a más doscientos sesenta. Sí toma esa apuesta. Yo no tomo la apuesta, Hércules. Justamente por los motivos que usted me acaba de dar. Para mí, el partido de hoy pinta más para que Chucky Lozano o Uriel Antuna marquen un gol por lo que usted acaba de explicar. Una Alemania que va a asumir el rol protagónico, que se va a desproteger. Y un equipo mexicano que va a apostar por la selección mexicana. ¿Cómo? Chucky tiene cuatro goles en los últimos tres años con la selección mexicana. Ah, bueno, pero usted hace un ratito recordaba esa victoria de México contra Alemania. Bueno, ¿quién marcó gol en esa victoria, señor Alberto Le Gómez? Ah, bueno, pero fue usted el que recordó el partido. Yo le recuerdo que en ese partido el gol lo marcó el Chucky Lozano. Vamos a hacer la pausa con el goleador. Al volver vamos a hablar del Canelo. Ahí está. Hércules, prepárese para hablar de Vox. Póngase los guantes. Este es el once de México para enfrentar esta noche a Alemania. Hércules a mí me gusta porque Jorge Sánchez defiende mejor que Kevin Álvarez. Seguramente Gallardo va a ser el lateral que más se proyecta el ataque. Romo tiene buen juego aéreo. Y lo que usted decía, en transiciones la velocidad de Chucky y Antuna va a ser clave. O sea, a ti nomás te gusta por el chiquito. Es todo. Solamente por eso. No, no, no. O sea, para mí Erick Sánchez es un muy buen futbolista y qué bueno que Jimmy esta vez no sacrificó al chiquito como usted lo sugería en Copa Oro. No, no, no seas así. No seas así. Lo de Riedad Antuna, ojo, eh. Jugador sumamente productivo con la selección, aunque le pesa a muchos. Hércules, McGregor puso en Twitter, una de las mayores actuaciones en el boxeo profesional fue esta. Le di más golpes a Floyd que Canelo. Me encantaría volver a intentarlo. El Canelo se calentó como es costumbre y respondió, solo necesito una mano contigo y no necesito tirar tantos golpes. ¿Qué opina? ¿Le damos al Canelo todo lo que se merece o necesario este tweet del Canelo? Es un cartón el Canelo. No sé si viste las noticias hoy que Showtime va a parar de transmitir los combates, incluyendo el boxeo. Ya también el HBO, HBO, fuera de lo que es el boxeo, creo que Canelo y muchos de la vieja guarda se están dando cuenta que tiene que darle con mucho, como los youtubers, como los hermanos Paul, porque el boxeo está en problemas. Hércules, es una pena que en el boxeo México sí tenga boxeadores de élite y en el fútbol sigue teniendo jugadores normalitos. ¡Un abrazo, goleador! Hermano, gracias.